Hola, hola chicos de Iniciales, soy Seño Mónica y el día de hoy vamos a realizar una obra de arte con carritos y con pintura. Muy bien chicos, para esta actividad necesitan carritos, necesitan papel y necesitan temperas o pintura que tengan en casita. Y acompáñenme chicos. Muy bien chicos, y acá tenemos nuestro material, necesitamos carritos, pintura y un papel como este. Pueden reutilizar un papel que ustedes ya tengan en casita y esté manchado de un lado y pues del otro lado lo pueden utilizar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a echar tinta, tempera o lo que tengan en casita, en las llantas del carrito, de nuestro carrito. Muy bien, las vamos a mojar bien chicos, todas las llantas. Y vamos a realizar nuestra obra de arte con las llantas de un carrito. Muy bien chicos, pasamos por todo el papel para que las llantas queden sin tinta y podemos utilizar diferentes carritos. Súper chicos, nos está quedando genial nuestra obra de arte. Recuerden que pueden utilizar la tinta que tengan en casita y los carritos que tengan en casita. Muy bien chicos, nos está quedando genial. Y así está quedando nuestra obra de arte. Espero que les guste chicos y espero sus evidencias. Hasta la próxima, bye. Bye.